¿Qué es Andrés Chávez Alcorta? Soy Andrés Chávez Alcorta, soy el artista que se está presentando en la Sala 770 en el Centro Cultural Ricardo Palma. La exposición va del 13 de octubre al 6 de noviembre. Hablo en esta exposición sobre estos procesos culturales de construcción de imagen acerca del género, de lo masculino, de lo femenino. También cómo se relaciona eso con la sexualidad o con las orientaciones sexuales, las identidades sexuales. Y tomo muchos referentes que creo que históricamente han generado algún tipo de cuestionamiento acerca del tema. Y que los veo como referentes que han sido referentes de otros referentes también. Entonces es un poco este juego de autoría, de no existe realmente algo tan original. De que siempre ha habido algo antes, previo, para armar algo. Y de eso trata la muestra y los invito a que vengan.